Lunes, lunes de ser felices y trascender porque hay SPEEDBALL y arrancamos con la furia del Rage Quit. Esa fue la costumbre que muchos tienen de salirse del juego o apagar la consola si van perdiendo. En esta ocasión, quien sucumbió a esta actitud fue Ninja, el streamer mejor conocido por sus partidas en línea por ser el único éxito real de la difunta Mixer y por recibir más maletines que nosotros. Hace poco cacharon al streamer jugando League of Legends cuando intentaba jugar Platino 4, algo igual de difícil que abandonar nuestra adicción por los sobornos. Tras aguantar la impresionante cantidad de 5 minutos jugando y de ser eliminado por el equipo contrario, Ninja decidió que lo más maduro era cerrar el juego y abandonar el stream, dejando a los demás jugadores a su suerte. Aún así, debemos de darle algo de crédito a Ninja, al menos él mantuvo la compostura en la situación donde otros destruían sus teclados. Ejemplo de ello fue un jugador profesional de Mortal Kombat 11 llamado Moe Aldrabano, como se diga, durante el primer round en un torneo con 100 mil dólares en juego. Él y su oponente estaban a un solo combo de morir y ahí Moe mostró su reflejo sobre humanos y obtuvo la victoria. Es broma, realmente su oponente hizo con él lo que salinas a Colosio. A Moe le conectaron un Fatal Blow tan sabroso que perdió el round y golpeó su teclado con excesiva fuerza, como si acabara de ver el botón de suscribirse a Level Up. El jugador se dio cuenta de su error casi de inmediato e intentó volver a acomodar las teclas para poder continuar. Mientras lo hacía, le pedía a los que veían el stream que por favor no se burlaran de él, un momento tan hilarante como embarazoso. Pero ¿Quién hizo historia la semana pasada por razones verdaderamente nobles? Fue un jugador que logró 100% en un reto considerado imposible para la comunidad de Guitar Hero. Sí, aún hay personas que juegan con sus instrumentos de plástico en lugar de utilizarlos para colgar ropa. El jugador, ante quien nos inclinamos, se enfrentó al sexto de los temas soubles, canciones creadas a manera de broma que aún son más difíciles que terminar Ninja Gaiden, usando una concentración de quien busca doblar una cuchara con la mente, el jugador logró terminar la canción sin perder el registro de ningún comando, es decir, FULL COMBO, por lo que solo podemos quitarnos el sombrero y felicitarlo. Creemos que su novia debe de estar muy orgullosa de él y de su agilidad con los dedos para la guitarra y otras cosas. Aunque si lo tuyo no es ser un rockstar sino jugar juegos de rockstar, hay buenas noticias, porque están regalando DLC para dos de sus juegos, Max Payne 3 y L.A. Noire, dos títulos de inicios de la década pasada que a nosotros nos gustan mucho, aunque no tanto como para gritar SPIDRUN. Esta es una gran oportunidad para revisitarlos, jugarlos por primera vez o simplemente para reclamar los DLCs porque, al fin y al cabo, ahí dice gratis. Y como a todos nos gusta lo gratis, ¡hay que celebrar! PlayStation aseguró que nos seguirá consintiendo y continuará regalando juegos. Desde el año pasado Sony supo que la mejor manera de encarcelarnos en casa no era quitarnos la cerveza, sino lanzando su iniciativa Play at Home, algo con que, a la fecha y sin necesidad de PlayStation Plus, nos ha regalado un total de 12 juegos. Aunque Sony no ha dicho cuánto va a durar esta campaña, ya nos confirmaron que seguirá activa. El regalito más reciente fue Horizon Zero Dawn con todas sus expansiones, una maravilla técnica, y acorde con el apocalipsis que estamos viviendo, la hipster del staff SEGA VIGAIL se los recomienda, pero le sugiere que también se apresuren y se consigan Res Infinite. Si no, hay tabla. Pero ¿quién se salvó de la tabla? Por lo pronto es Sony porque dijo que siempre no van a tirar la PlayStation Story, PlayStation 3, PSP y PS Vita. El director general Jim Ryan, conocido por no entender los juegos retro, admitió que tomaron la decisión equivocada. Esto entra en la categoría de sustos que dan gusto, pero es un aviso de lo que puede pasarle a cualquiera de las tiendas digitales. Así que no te encariños con nada, que no rentes en Game Pass, Steam, etc. Mejor encariñate con Level Up Gear en gear.levelup.com. Y para ser parte de los ninjas honorarios de Level Up, compra una playera o gorra y te regalamos stickers increíbles. Pero regresando al Game Pass, hay que felicitar a la Gran X porque ya se estima que cuenta con 23 millones de suscriptores. Aunque no es una cita confirmada, es bastante creíble porque todas las opiniones al respecto coinciden. Se trata de un servicio bastante popular. Aún no sabemos cómo le esté yendo a los desarrolladores en la plataforma, aunque sabemos que la mayoría está llorando por fechas de entrega imposibles o por sacar parches para corregir los bugs de otros parches. Sea como sea, levantamos nuestras manitas en apoyo para que sigan entregándonos grandes títulos. Y si hablamos de grandes títulos, tenemos que mencionar al Gone and Run por excelencia, Metal Stock. Esta franquicia que nació en el Neo Geo MVS, un sistema arcade en versión casera, la AES costaba más que tu educación, cumplió 25 años de darnos felicidad. No decidimos si nos emociona más gritar Heavy Machine Gun, pelear contra un Rambo que acaba como almuerzo de Orca o ver el final del día de la independencia en Metal Slug X. Lo que sí sabemos es que es una serie que llevamos muy cerca de nuestros cocorros. Pero si hablamos de nuestros corazones, necesitamos ponernos serios. La semana pasada falleció a sus 51 años de edad, Tony Rodríguez, la voz latinoamericana de Misato en Neo Genesis Evangelion. La noticia la publicó Lalo Garza, uno de los directores de doblaje más reconocidos en México. Tony Rodríguez interpretó la voz de varios personajes en series, animes e incluso videojuegos. La recordamos por ser la voz de Lux en League of Legends y Legends of Runeterra. También fue la actriz que interpretó a Kitana y Maylina en el doblaje latino de Mortal Kombat 11. Le deseamos paz en su descanso a una gran actriz y un gran ser humano. Y para recuperar un poco de ánimos, te comentamos que ya puedes conseguir Resident Evil 3 Monster Hunter World y más con hasta 82% de descuento. Aunque por un tiempo Capcom perdió el camino, poco a poco está volviendo a ser lo que era. ¿Oíste Konami? Y ahora te da oportunidad de disfrutar los títulos más recientes al mejor precio y hasta el 30 de abril. A través de la plataforma Green Man Gaming puedes gastar tu dinero en formas más inteligentes que con tu pareja. Por ejemplo, Resident Evil 2, 4 y 7, Devil May Cry 5, Onimusha y Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Aunque si de parejas hablamos, no te preocupes, Mega Man 11 también está en descuento y te hará llorar como tu ex. Aunque también puedes vengarte de tu ex de la mejor manera, subir fotos donde te veas más lindo o linda. La mejor forma que se nos ocurre es luciendo la corona de Peach o joyería de otros personajes del mundo geek. La joyería Taylor & Hart compartió la lista de los precios que tendrían en la vida real, cosas así. El listado se realizó tomando en cuenta cosas como metales preciosos, gamas únicas y rareza, algo que nos pone a pensar que tendríamos que ahorrar bastante. Por ejemplo, la corona de la princesa Peach está valuada en casi 6 mil millones de pesos. ¡Ni modo! Todo sea por lucir un zafiro melocotón de 175 kilates. Pero si lo tuyo es la austeridad, hay buenas noticias. Ya no necesitas Xbox Live Gold para jugar juegos free to play en línea. Por medio de Xbox Wire, la compañía compartió una lista con 50 juegos que son compatibles con esta novedad. Por supuesto, la lista incluye grandes éxitos como Fortnite, Warzone, Apex Legends, Rocket League y más. ¿A cuál piensas entrarle primero? ¿Pagaste por Gold en vísperas de este anuncio? F en el chat para ti, campeón. Pero pagar Gold no dolería tanto como haber comprado un viaje a Japón para visitar el Super Nintendo World, el cual fue cerrado temporalmente por la pandemia. Esta noticia es muy triste para los fans de Nintendo o los turistas de las Olimpiadas. Definitivamente han sido dos pésimos años para el turismo, aunque podemos revivir bonitas tradiciones y actividades en casa, como desconectar el control a tu hermano o borrar la partida por error. La verdad es que como prensa de videojuegos no tenemos donde gastar todo el dinero que llega con los maletines y se nos antojan unos takoyakis en el camino a Nintendo World. ¡Ni modo! ¡Listo! Ahora eres experto en comportamientos tóxicos, en conseguir juegos gratis y echarle la culpa a tu ex por tus desgracias. Te recordamos golpear muy fuerte estos botones de like y suscribirte en el camino para destruir tu computadora, pero también te vuelve una persona superior.